Que le apoye por el estilo, por un pinto con la roncada, por un pinto con la roncada De la alegría hay que bailar, de la alegría hay que bailar Hacia un lado el norte va a jornar, hacia un lado el norte va a jornar Otra vez, por mi, a buscar y por Los amigos y muchachos me van a bailar el todo, que no puedo bien parecido, que no puedo bien parecido Que lo pinto con la roncada, que lo pinto con la roncada, por un pinto con la roncada De la alegría hay que bailar, de la alegría hay que bailar Hacia un lado el norte va a jornar, hacia un lado el norte va a jornar Todos niños y muchachos me van a bailar el todo, que no puedo bien parecido Que lo pinto con la roncada, por un pinto con la roncada, de la alegría hay que bailar De la alegría hay que bailar, hacia un lado el norte va a jornar, hacia un lado el norte va a jornar Todos niños y muchachos me van a bailar el todo, que no puedo bien parecido, que no puedo bien parecido Que lo pinto con la roncada, que lo pinto con la roncada, de la alegría hay que bailar, de la alegría hay que bailar Hacia un lado el norte va a jornar, hacia un lado el norte va a jornar Todos niños y muchachos me van a bailar el todo, que no puedo bien parecido Que no puedo bien parecido, que no puedo bien parecido Que lo pinto con la roncada, por un pinto con la roncada, para alegría hay que bailar, para alegría hay que bailar Hacia un lado el toro te va a cornear Hacia un lado el toro te va a cornear Como niños y muchachos me van a bailar el toro Era muy enfurecido, era muy enfurecido Pero pinto con la roscada, pero pinto con la roscada La alegre que es bailar, la alegre que es bailar Hacia un lado el toro te va a cornear Hacia un lado el toro te va a cornear